La novela del siglo XVIII Basada en la novela del siglo XVIII, historia del caballero de Sgru y Manon Lescaut, el ballet Manon regresará en segunda temporada a la sala principal del Palacio de Bellas Artes a partir del próximo 19 de noviembre. Es una obra que pocas veces se puede ver en el mundo y es una real oportunidad para el público mexicano que asista a ver este ballet que es muy distinto a otros ballets porque en él es el epítome del tipo de ballet en donde el argumento y el guión son los protagónicos y todo está al servicio de la elocuencia de cómo se cuenta esa historia. Natasha Lagunas, maestra de la compañía, destacó el trabajo que se realizó para poder recrear la historia. El montaje de este ballet magnífico, uno de los grandes ballets de Kenneth Macmillan, es una historia que sorprende muchísimo en su desarrollo basado en el libreto sobre la novela escrita por el abate prebost, pero tiene un desarrollo francamente sorprendente. La historia de Manon, su destino, francamente lo decide su hermano Lesko, estamos en 1800 y la mujer estaba predestinada solamente a casarse con un hombre adinerado o a la prostitución. El público creo que puede totalmente meterse, hacerse inmersos de lo que sucede con la historia a través del ballet y la música. Entonces, de pronto yo creo que el público puede incluso hasta olvidarse que está sentado ahí y meterse dentro de lo que está sucediendo en el centro de Francia. Esto se desarrolla en Francia y termina en Luisiana, aquí en los pantanos de Luisiana, a donde mandaban a las prostitutas deportadas. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.